Se trata de una iniciativa de la Cátedra de Derecho Constitucional de esta facultad que tiene por objeto analizar desde el punto de vista teórico primero la ética clásica con un teólogo argentino que vive en Alemania, con un profesor de filosofía de la facultad luego aspectos de la ética pública con la mirada de la política con la presencia de la vicegobernadora de la provincia, del asesor de gobierno de la provincia de Mendoza se le suma la mirada del periodismo con Luis Ábrego, profesor de la facultad de ciencias políticas y a estos temas tan interesantes de la ética pública el contenido transversal del desarrollo humano donde los profesores de Derecho Constitucional, desde la doctora Cecilia Recalde de Buenos Aires con los profesores locales de la cátedra, Sandra Casabene y conmigo en particular vamos a analizar cómo o qué tiene de presupuesto básico la ética pública para lograr el desarrollo humano desarrollo humano que ha sido un contenido transversal de la reforma de la constitución de 1994 previsto como presupuesto para todas las políticas de Estado Nacional y que de alguna manera, por supuesto, impacte en las provincias y le exige a la provincia de Mendoza llevar a cabo este debate no solamente viendo la ética pública como un cometido que tenga que ver con los funcionarios en sí sino como la política en sí que la provincia de Mendoza debe tener en cuenta para que entonces el desarrollo humano que supone este cometido transversal sea visto con la política, el desarrollo de la filosofía y luego el derecho constitucional y luego el trabajo de la física pública y luego la sociedad que está ayudando realmente a bajar y luego el proyecto de la buddies